Vale, gente, trail out, seguimos con mi partida, la vais a ver, así veis el juego y veis que os parece Fatal Rallor, mira, tengo, necesito 75.000 fans para retar al pavo este de la izquierda que se llama Iván Conrad Yo sigo escuchando, pero Martí, que lo bajo al puto mínimo, Martí, ¿sabes? O sea, ¿qué me estás contando? Míralo Si quieres ya no te dejo nada de música, es que lo bajo al mínimo, ¿sabes? O sea, lo dejo en un 0,3 O sea, lo tengo al mínimo, ¿sabes? Vale, gente, volvemos a comenzar, trail out, es un juego como de rollo burnout, una locura Y nada, yo he comenzado ayer el prólogo, me queda así como 68 dólares nada más, porque me he gastado todo el dinero en este mini agenoso Vamos al modo carrera Y me tengo que intentar pasar esta, que he conseguido quedar en sexta posición nada más Tengo dos coches Uno con más aceleración Vamos a probar este, que no lo he probado Es un Hermes 2 Venga Vamos ¿Qué estáis diciendo, tío? No me entero de la conversación de Lauri con Darkin y Mr. Lobot Oye, tajicos guapos, ¿eh? Tajicos guapos, ¿eh? Me cago en la puta, coño Pero ¿qué mierda es esta, tío? Deja de enfifar, cerdo Madre mía, ya voy último Espera un momento Que si el volumen está muy alto, bajo el de la música 0,1 Continuar 0,1, está al mínimo el volumen, ¿eh? Hostia, que me choco Espera, voy a reiniciar, tío Tengo que reiniciar, tío Es que me estoy distrayendo, leyendo Voy a reiniciar Voy a reiniciar No, para Oye, pero dale a reiniciar Ahí estamos Que no, que no Si ya está bajado, ¿no? Hostia, le dan a hostia yo A chupar la perro Hostia, que me pongo el primero Hostia Chavales, ¿habéis visto qué puta locura de juego? Tío, pero el primero corre mucho, ¿no? No le pillo ni para atrás Hostia Que le estoy haciendo el amor Le he hecho el amor, ¿vale? No Hijo de puta Deja de empujarme Madre mía Un mesito, calma Oye, pero el juego está muy guapo, ¿eh? Cuesta 15 euros en Steam, ¿eh? Ahora al Leo, ahora al Leo Se puede jugar con mando ¿Eh? 15 pavetes en Steam, ¿eh? Está tocachondo el juego Que está en español Y creo que se puede jugar online O sea que si te lo pillas Madre mía, tío Oye, gente Usate el comando dice O el texto a voz Porque así os leo mejor La verdad Menos mal que está en español Oye, pues He quedado segundo, tío Vamos, gente Verde, he puesto pasta por ti No me falles Oye, que he quedado segundo, tío Está muy bien Me llamo Mijalich Te la doy, te la doy Ojo Bronco Gracias Bienvenido al puto manicomio de Twitch ¿Qué tal, Bronco? ¿Qué te cuentas? Háblanos de ti Y de tu belleza ¿Tú eres segundo? Oye, no está mal He quedado segundo He conseguido 6.800 fans El sorteo del 8 ya Ha tocado El Rassler Ha tocado el Rassler Y ha tocado El Chicken Police Red Paint O algo así Hostia Lo he celebrado bailando ¿Pero qué? Vale, vamos a hacer la siguiente carrera Aquí he quedado segundo No hay que repetirla, ¿no? Si he quedado segundo No pasa nada Voy a hacer esta Oye, me ha ido bien Se van jodiendo los coches Pero voy a coger el Hermes este Lo voy a reparar Por 12 dólares Y vamos al lío Termina entre los 3 primeros Para ganar Gracias por la raíz Mr. Lobot Oh, fue un locurote esta Oye, este coche anda más del sombra Del martillero Esto va a ser un 8 Esto va a ser un 8 Como en el grid Oye, este me está jodiendo el culipollas Madre mía Aquí va a haber Aquí va a haber Madre mía No, no, no Vamos, quintos Es que mi coche es muy lento No Está guapo el coche Esto es como el grid No sé si os acordáis Pero había como una pista muy parecida A esta A ver Puedo quedar con el Me cago en Dios A ver si se choca Me cago en Dios Me cago en mi puta Madre mía Madre mía Que me están haciendo bullying En un segundo Y no sé A dónde voy Me acaban de violar O sea, voy último Acabo de ser Absolutamente violado Tal vez me está Me está sacando humo Y todo Vale, vamos a reiniciar Vamos a reiniciar Porque me han violado Básicamente O sea Me han violado Por el culo y sin vaselina Reiniciar Reinicie por favor Mira como un braga Ni suma que Oye, este coche es más bonito ¿Pero por qué? ¿Por qué comienza Neocupando, tío? ¿Pero qué dices, cabrón? ¿Lo has visto como me han violado? Cada vez que me han empezado a chocar Por todos los lados O sea ¿Qué quieres que le haga yo Si me han apuntado Que van las putas ¿Qué haces? ¿Qué haces? Pero perra, Sofía Hija de la gran puta Me cago en Dios Me acaba de joder La puta de esa De mierda La caraca, tío Me cago en mi puta vida, tío Oye, Beto ¿Has visto la perra esa Que está puesta ahí en medio? Es que esta carrera Es mucho de tener suerte Esta carrera es pura suerte, tío No, pero me parece excelente Es que no puedo leer el chat Con la carrera tan rápido Que no me gustaría A ver si consigo quedar Cuarto No Hay que reiniciar, chavales Hay que reiniciar ¿Me han jodido la carrera? Lo siento Podéis llamarme paquete Al menos la música es buena Pero parece mal juego El juego tiene buenos gráficos Y el rollo del juego Está chulo, ¿no? O sea, es un juego de 15 euros, tío FF Ya veréis Ya veréis Ya veréis como gano esta Esta quedó entre los Hijo de puta Bronco, me cago en tu puta vida Dios, que le estoy haciendo Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos No me deis La clave es que no me jodan O sea, como aquí te doy un coche Te joden la carrera No Tío Le estoy haciendo el amor a la esquina Tío Madre mía Madre mía Si no me cambio de coche Tengo un coche que es más pequeño Que este Eso corre más que el alpine Venga, venga, venga La siguiente me lo paso Seguro No, tío No, tío Si es que el tema es que hay que conocérsela El circuito Que sea serio No, tú sabes Venga, coño Que alguien se choque Por Dios Mira, mira Mira las hostias Oh, quinto de la nada Quita, hijo de puta Te digo yo que ellos se tendrán que chocar también Quinto Oye, pero a ver A mí me parece que es un juego Me lo voy a continuar Me parece que es un juego Que va a costar 15 pavos Está de puta madre O sea No me parece un buen juego O sea No me parece un mal juego para nada 300 dólares He ganado Tengo el coche reventado, tío Tengo el coche en la mierda, tú Lo voy a arreglar Vamos a repararlo, tío 5 dólares Ya está Está como nuevo Lo voy a meter Así está bien A ver Vamos a ver la siguiente carrera Esta Monoclass En el Gran Cañón Del Colorado ¿Es online? Creo que sí Que tiene online Bueno Esto es todo el festival O sea Mirad todas las misiones Que tenéis Según os vais pasando el juego Hasta llegar al malote Tenéis carrera libre Y aquí tenéis que retar A unos pilotos Que son unos hijos de puta Y no sorteas coches Pues es que este juego ha salido Ayer Termina entre los tres primeros Para ganar Vamos a probar A ver qué tal se nota esta A ver qué tal se nota esta A ver si somos un poco más decentes, tío Pero tío Porque se pone uno Se empieza a destrozar todo, tío Se está chocando todo, tío Adiós, pringao Espera, espera Que en esta voy bien, eh Que guapo el Gran Cañón No, 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 no Ay, madre mía Que me voy para afuera casi Ay, 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 ay Que me voy para afuera Y me voy de puta madre, ¿no? No Voy cuarto, coño Tengo ganado un puesto A ver si alguien se mata Por ahí delante Vamos, vamos, vamos ¿Qué hago pitando? Vamos Venga, coño Me queda una vuelta, tío Tengo que pillar a un hijo de puta Tengo que pillar a un hijo de puta Tito sin querer, tío Hijo de puta Hijo de puta Hijo de puta Hijo de puta Vamos Tercero, loco Estamos en la posición Estamos en la posición Hostia, tío Ojalá pueda tirar a este Por el barranco ¿Qué haces? ¿Qué haces, loco? Madre mía Menos mal Espera, espera Que he leído que me ha mandado algo Darkin Pero no lo puedo leer Un segundito, Darkin Es que estoy Estoy rozando la victoria, Darkin, tío No ¿Para dónde me he ido? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¡Ojo! ¡Segundo! Tengo que pedir tu opinión sobre un... ¡Vamos! Oye, te comiendo, ¿eh? He quedado segundo No está nada de mal No está nada de mal un segundo, ¿no? Mejor que se dedique al Dinozor El Nano Finch Mira, mira Mira el baile que me he marcado ahora Ojo, no Casi mil pavetes Ojo, el ruso Recolectar donaciones Revísalo Ahora puedes ganar más fans y dinado En el Fest Up O sea, que puedo desafiar a otros hijos de puta, ¿no? Bueno, 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 bueno Increíble, ¿eh? Entonces, ¿ahora qué puedo hacer? Hay modo pantalla dividida ¡Anda! Tengo un modo abierto A ver Nuevo evento Dominación Dominación ¿Qué coño es dominación? Lo tengo que ver Dominación Edito Puerta Por supuesto, vamos Sí, sí Has recibido un parche con DLC incluido Sí, sí Con DLC incluido Hinchos Si mañana sale el Speed Spawn Nos echamos una partida, ¿no? Me parece bien Yo mañana por la noche Me conecto Si quieres Pero sin el sprint Hostia Que esto te da Se hostias Que esto te... No, que deja de rotar Hijo de puta No Uuuh Guapa Espera, espera, espera Hijo de puta Hijo de puta Hijo de puta Buah Ese le he reventado Me cago en Dios Que estoy echando humo ya Toma Petado de culo Madre mía Esto ya ni arranca Hijo de puta Me está ando marchando Uy Toma A ver, a ver Se pilló Otro pedazo Uuuh Por la puta Pero ¿Por qué yo estoy mucho más muerto que otros, tío? Tío, este juego es una puta maravilla, tío Es de estos juegos que incitan a la violencia y que hacen sentir bien como... Esta de qué va De matarse unos a otros, martir Y llevo 6300 puntos Voy segundo en destruir Se nota que he nacido para esto Me han mandado a la verba, tío Si me eliminan ya... Cuarto Tengo que mejorar este coche, tío Espera, me voy a poner más... Me voy a poner más... Me lo puedo tunear Voy a tunear este coche y me voy a liar a hostias He ganado fans y todo Y 500 dólares Dame los dineros Madre mía Cómo me han dejado el coche, chaval ¿Lo has visto cómo me han dejado el coche? Este y fejó, que grande Madre mía, tío Tengo el coche hecho una mierda 76 dólares Vale, repáralo Como nuevo Vale Vamos a añadir una carrocería reforzada Carrocería reforzada, sí, por favor Y voy a añadir un motor para dar hostias más contundentes Y más nítico para... Eso Hombre, el juego está guapo, ¿no? El juego está guapo, tío Vale Vamos a matar a ese hijo de puta Vamos a probar el modo... Monoclass primero Vale, tío No estoy mucho, que estoy en el curro, pero... El saludo a Marty es obligatorio Mira, a mí que me den por culo Me parto la polla Ahora voy a pasar al de nuevo Oye, pero me han dado una fragoneta, tío Oye, por favor Pero, ¿qué estáis haciendo, tío? ¿Por qué se hacen todos el amor uno tras otro, tío? Vamos por la carretera ¿No estáis haciendo todos los que me gustan? No, no no, 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 no... Vale, primero. He quedado primero, así, un poco aprovechando que la gente ha empezado a confundirse por mi violencia. Pues tengo modos primer activado, eh. ¡No! Vamos. Oye, voy primero, eh. ¡Vamos! ¡Vamos, papá! El juego está muy guapo, en serio. Son 15 pavos. Yo creo que este juego podría valer 25 euros fácil. ¿Sabes? Este juego, en vez de ser un indie, es un juego de estos que le hagan, una marca. ¿Lo está descargando o qué hay que ver? ¿Qué lo han dado? ¿Qué tal, Luis? Me han dado muy bien por detrás. Vamos por aquí, a ver. ¡Ojo! Primer puesto. Oye, voy primero, eh. Espero que no se joda... Dominguero Borracho Simulator. Espera. Espera, ha empezado ya la charla de los shorts. No jodas, ¿qué hora es, tío? ¿Ya son las 5 de la tarde? No, es a las 5 de la tarde, no me jodas, tío. ¡Hostia, la cam! O sea, casi se va. No, no, no. No, el queesta. No, 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 no. Tienes que SAY, Luis. ¿Cómo va la vida? ¿Cómo va el fútbol? A la izquierda. Sí, yo creo que es los baches, tío. Voy a tener que comprar una nueva camp al final. Sí, sí, sí. La camp de tarde. Me cago, tío. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡No! ¡Me cago, tío! Pero que me están dando por culo, tío. Me están dando por culo, tío. Lleva primero, tío. Madre mía, tío. Pero que me están haciendo la mora ahí. Madre mía. Madre mía, tío. ¿Qué es tapa? Que voy a encontrar. Otra vez me estoy comiendo el culo. Se acaba de pasar. Me han dado por culo. Me han dado por culo en toda regla, tío. Me han dado por culo, tío. Pero yo le voy a dar por culo a este hijo de puta. Aquí ya nos damos por culo a la... A chuparla. Sí. Literalmente acaba de ocurrir eso, Mar. Mirad en qué estado llevo el coche, tío. Claro que sí. Tú sigue dándome por culo. Si lo meto en el agua, por lo menos se empeña un poquillo, ¿no? Madre mía. Pero qué cunio es eso, tío. O sea... ¿Qué cunio le pasa a mi coche? Y hace delante le mato, tío. Vamos a cambiar. Vamos a cambiar de juego. Vamos a cambiar de juego. Vamos a ir a cambiar de juego. Vamos a ir a cambiar de juego. Gracias.